Música Esto inicia el 24 de diciembre del 2010, ¿no? 2010, exactamente, sí Aquí estamos, el reportero Ranabel y... Rana Medrano, ajá y su compañero, Kachimba Balboa, Medrano, exacto Estamos aquí desde un día antes, antes de que empezara el evento y este... Estamos aquí manifestando con toda la familia Es más, son 10 para las 7 de la mañana del 24 de diciembre de 2010 Sí, exacto Así es Nosotros frescos como una lechuga Estamos aquí tomando el reportaje desde un día antes para que vean cómo empezamos y después cómo acabamos ¿Cómo acabamos? Miren, ahorita estamos ahorita cómo empezamos ¿Y cómo vamos a terminar? Nada más para que vean cómo es la familia Este... y si quieren tomar por allá de aquel lado Para que vean cómo empezamos Y para que tomen a mi mamacita chula porque es bien borracha Está ronjando Está ronjando Y cómo termina la pedos... bueno, la pelos La pelos ¿Así? Sí Sí Y que nos diga una mamada que después no la... Ya, ya, ya Que después no es notificada por la Secretaría de Seguridad Porque la recogimos de la calle Sí Así la recogimos de la calle Viento y por Inga Ajá, así es por donde la venimos a... A dejar la Secretaría de Relaciones Públicas Jajaja La Secretaría de Salud Exactamente O sea, salud No mames, dejen tanta picha mamada Y la perrera Sí Y yo era la hija de la viejita Porque estaba reforzando unos como pinches borrachos Jajaja Cuando la borracha es ella Cuando la borracha es ella Ajá, o sea, no, no, no se informan, ¿no? Unas palabras de la acusada No pinches mames, ya no es más seguro Esas son sus palabras O sea, para que vean que no hubo pedo Veinticuatro de Diciembre de 2010 Veinticuatro, ya es veinticiete de la mañana Ella cree que es veinticinco de Diciembre Pero no, es veinticuatro Eso es para que vean la notificación Del estado donde se encuentra el siguiente Siendo la fresca lechuga del veinticuatro de Diciembre Exacto Nada más para que vean como amanecen desde el encontro de Diciembre En ese estado, ¿ok? Así lo notificamos entre las autoridades Así estamos reportando Del Instituto Federal Para que vean como es la gente de aquí, de la Gustavo Madero Y veanlo así Y veanlo así Ok Bueno Hasta esta mañana Así notificamos nosotros las noticias Compañero, así 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 lo notificamos nosotros entre la mañana Del veinticuatro de Diciembre Para el veinticinco para que veamos como son las notificaciones de un día para otro, ¿ok? Muchas gracias, les agradecemos El almohadazo El almohadazo El almohadazo El almohadazo Casi Gracias Así Y Y Y Y Y Y